¿Alguna vez te has planteado cómo llega tu pedida hasta la puerta de tu casa? Esa es la pregunta que me hice yo. Y como no es lo mismo la teoría que la práctica, por eso decidí estudiar un EGP dual en transporte y logística. Es un sector muy dinámico y en plena expansión, y ofrece muchas subordinadas laborales. Ahora aprendo a gestionar el transporte por carretera. Planifico rutas de trailers y furgonetas. Aquí no hay dos días iguales. ¿Te atreves? Gracias a la formación dual me he sentido parte de un equipo. Los desafíos del día a día me hacen crecer como profesional. ¿Y tú? ¿Quieres ser dual? Descubre la FP dual y abre tu camino.